Les decía previamente, estábamos conversando acá en el estudio con Salo Luna, está también el abogado de Derecho Humano, Roberto Soledón, y el periodista Gustavo Villarrubia. Y Gustavo mencionaba algo sobre el final del bloque anterior, que es muy relevante, y ahí, Salo, tú nos puedes dar más luces, que no hay reparación aún para las víctimas. Con todo lo que se ha hablado, con todo lo que se ha conocido, con todo lo que ha pasado, cuánta agua ha pasado debajo de ese puente, y hasta el momento no hay reparación para las víctimas. Así es, tal cual. Desde el 2013, cuando la Corte de Apelaciones ratifica, en este caso, las indemnizaciones para los 11 jóvenes niños que habíamos no solamente denunciado, sino también nos habíamos querellado, han pasado ya prácticamente 8 o 9 años en una lucha incansable, en la que ha estado a cargo Bífrit Jempel, el abogado que nos representa también Hernán Fernández, en innumerables juicios, porque la actual gerencia de Colonia Inida desconoce este pago y ha estado presentando en innumerables ocasiones incidentes en el juzgado de Parral, las que después rebotan en la Corte de Talca, porque según ellos, víctimas no pueden pagarle a otras víctimas, porque como el tiempo ha pasado hay que volver a atasar esos terrenos, porque, no sé, por lo que se les ha ocurrido. ¿El gobierno alemán ha dicho algo? Sí, nosotros en mayo de este año firmamos una carta, donde creo que el abogado también la firmó, que se fue directamente a la Bundestag, a esta comisión que hay de derechos humanos, y también que investiga la Colonia Inida, y desde mayo recién, hace dos días, recibimos una respuesta absurda, absurda, en la que, si bien es cierto, se reconoce que en el 2009 el gobierno alemán sí participó de esta negociación de levantamientos de embargo a favor de Colonia Inida, encabezadas por el gobierno de Michel Bachelet, dice que en esta ocasión ellos no pueden interceder en temas que son judiciales, y nos llama a dialogar. O sea, ustedes comprenderán que después de todos estos años, cuando han fallecido ya dos jóvenes que valientemente denunciaron, como fue el caso, por ejemplo, de Rodrigo Salvo, el caso de Danilo Romero, que por salir de la zona se fue a trabajar cerca de Paine, le cae un rayo, de una de las mamás que también denunciaron. ¿Ustedes creen, como sociedad, que nosotros como víctimas no hemos tenido la voluntad de dialogar con ellos? Entonces, se demuestra una vez más la inoperancia, la incompetencia y también la indolencia de parte del gobierno alemán y también este estado catatónico que tiene el estado chileno de simplemente ser un testigo mudo y no hacer ni decir absolutamente nada. Abogado Celedón, sobre este punto, y me parece que usted quería hacer un punto también sobre algo que habíamos hablado en el bloque anterior. Mira, lo que dice Salvo tiene absolutamente toda la razón. El año 2009 se firmó por el Consejo de Defensa del Estado con dos sociedades de hijos de colonos, Abratec y Cerro Florido, un contrato de transacción e hipoteca, en virtud de la cual le levantaron las provisiones de enajenar y que les dificultaba para comerciar a ellos. Unas medidas cautelares que habían sobre los predios de Colonia de Inea. y después estas dos sociedades desaparecen y forman otra una inmobiliaria Berg Neustadt, que niega todo y se ha opuesto a todo y han dilatado a pesar de que la Corte Suprema del 2013 falló definitivamente y determinó las indemnizaciones que tenían derecho todas las víctimas de pedofilia y hasta el presente no se ha podido liquidar ni Colonia de Inea ni estas sociedades de los hijos de colonos que han dominado todo el patrimonio de lo que fue Colonia de Inea en perjuicio incluso de muchos colonos alemanes no han pagado a las víctimas hasta el presente hasta el presente hay una acción pendiente ahora ante la Corte de Apelaciones de Talca esto es una vergüenza debo decir que hay consenso de que la dictadura fue una dictadura cívico-militar con todo respeto ningún cercano al régimen militar de derecha ignora lo que fue Colonia de Inea ya en 1975 un obispo luterano Helmut Frenz denuncia en Alemania las atrocidades que hay en Colonia de Inea nadie desconocía lo que pasaba en Colonia de Inea y se ejercieron muchas acciones ya en transición desde el inicio de la transición se iniciaron muchas acciones está en el informe RETI las atrocidades que fueron tremendas hay operaciones de exterminio una el 15 de diciembre de 1973 y la segunda el 15 y 16 de marzo de 1974 en que gracias a las fichas a los archivos secretos de Colonia de Inea se conocen que oficiales participaron y dirigieron esas operaciones que unidades del ejército de Chile se fueron trasladadas a Colonia de Inea y desapareció toda la gente que estaba detenida como la gente que está mencionada en esos informes ¿no está detenida? no están detenidos entre otras cosas están siendo investigados en esta causa que se llama inhumación y exhumación porque parte hay confesiones de Billy Maleza que confiesa haber participado en las fosas a petición de Paul Schaeffer de hacer fosas en que fueron enterrados cuerpos humanos y después efectivamente como se señaló en 1978 viene la operación de retiro de televisores esas mismas fosas que estaban los cuerpos humanos los restos de las víctimas que podrían haber permitido el reconocimiento de ellas fueron exhumadas cremadas y sus cenizas botaban al río Perkelauquén lo que pasó allí fue terrible y repito esto está en sentencia judicial en delito de asociación ilícita entre la DINA que era parte de la institucionalidad política del Estado dirigida por Pinochet con los jerarcas alemanes milagrario de Aficionado por Pinochet de Aficionado es parte de la auspacación que considera que lo identifying